Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Sí, la verdad que contento. Después de lo que nos pasó en la primera fecha, venir así con el auto recién armado, que el auto ande como está andando, la verdad que nos deja muy contentos. ¿Cuándo se terminó el auto para llegar hoy? Hoy a la tarde terminamos, Martín terminó el motor hoy a la tarde, así que pusimos motor, contrapesamos, alineamos, más contrapesamos, digo, lo hizo Fernando, yo estaba ahí dando una mano, pero la verdad que contento, porque bueno, se hacen las cosas bien, o sea, se había roto mucho, se habían roto los amortiguadores y todo, y bueno, armar todo sin aprobar ni nada, y venir acá, que el auto ande así, la verdad te deja muy tranquilo. ¿Cuánto ayudó que se pare la semifinal, no? La serie por ahí me ayudó que haya pasado eso, porque de atrás es difícil, por ahí si no tenía esa cuotita de suerte, que quedaron muchos autos afuera, nos ayudó mucho, y bueno, después la semis, en la segunda largada, la largué mucho mejor, así que bueno, la verdad que muy contento, me sorprendió un poco en la final, la levantada que hizo, no habíamos cambiado muchas cosas como para que haga eso, pero bueno, era cuestión de ir aprendiendo lo que hace el auto, ¿no? ¿Qué se trabaja para la próxima fecha? Nada, tratar de revisar todo, y bueno, seguramente Fer va a hacer algo, algún cambio chiquito, como para ir mejorando, para ir conociendo el auto, así que bueno, la verdad que muy contento. Fetty, felicitaciones, y lo mejor para la próxima. Dale, gracias, y bueno, dejame agradecerle a los auspiciantes, a Tecnofo, a Certec, a RG Vida, a la expresión apostada, a Gustavo Calco Transporte, a Belén Ferragones, distribuidor San Francisco, a Electrolube, obviamente a Mega Repuesto, y bueno, a todo el equipo de Saldamando, a Martín, a Fernando, a todos los chicos, a Daniel, a Dami, a Juli, a Santiago, mi viejo, a todos, que han laburado muchísimo. Felicitaciones. Chao, gracias.